Juntos caminamos. Pastaya Plipante. El pasado domingo el municipio de Otavalo a través de la Dirección de Gestión Social Intercultural y el Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jacome festejó a la familia otavaleña la actividad que contó con la presentación de los niños, niñas y jóvenes integrantes de la Escuela Municipal de las Artes, la Orquesta Batuca Band y artistas locales. Agradecer al señor alcalde también por toda la predisposición y que sepan que en los barrios estamos prestos a trabajar con la municipalidad. Adicionalmente se desarrolló el primer ciclopaseo por amor a Otavalo, actividad deportiva que recorrió las principales calles y barrios de la ciudad. Y vamos a continuar haciéndolo por todos los barrios, queremos unirnos y trabajar juntamente con ellos, por ello estamos muy felices y muy contentos. Grupos del proyecto de emprendimiento del municipio también se dieron cita al evento. Juntos caminamos. Pastaya Plipante.